Tu historia Cómo te hacías sentir Y lo que hacías por mí Te tocaba suave Te abrías sin clave Fue sin censura Cómo te hice desnudar Y si no te acuerdas Yo te hago recordar Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir Y derretir sobre tu cuerpo Me recuerdo de esos besos Que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura Que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo Y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Como te hacías sentir Y lo que hacías por mí Te tocaba suave Te abrías sin clave Fue sin censura Cómo te hice desnudar Y si no te acuerdas Yo te hago recordar Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir Volver a repetir Y derretir sobre tu cuerpo Con el hielo Me recuerdo de esos besos Que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura Que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo Y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Besándote sobre tu piel Recorriendo tu ombligo Este fuego no se apaga Si lo soplan Mami, ven y bésame en la boca ¿Por qué? Tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir Y derretir sobre tu cuerpo el hielo Me recuerdo de esos besos Que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura Que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo Y tú lo sabes El que te prende sin tener la llave Mami, ven y bésame en la boca 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 Mami, ven y bésame en la boca